¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Miren con quién estoy acá, con todos los queridos alumnos de tercer año. Estamos hoy aprendiendo a asar, a hacer un buen asado. Cómo manejamos la parrilla, cómo manejamos todo lo que ponemos en la parrilla, qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Lo más recomendable es, al menos la pregunta que estoy recibiendo es si se puede utilizar la sal o de lo contrario. En este caso nosotros estamos utilizando, o sea, estamos asando la carne sin sal. Sin sal, sin ningún tipo de condimento. Sin ningún tipo de condimento. En este caso solamente la carne a la parrilla y ya está. Hay gente que dice, no, yo le pongo apepú, yo le pongo esto. No, verdad, verdaderamente el buen asador no le pone nada, no le pone nada. Después le va poniendo las cosas, ¿verdad? Eso es lo que se recomienda realmente, o sea, un buen asado sin sal. Utilizamos el papel diario en este caso y también la caja de carbón ya viene también con mecha. Con la mecha, por eso sí, la mecha. Vamos a aprender. En este caso nos utilizamos, eso es el antepapel diario. Y si alguien hay vegetariano por acá, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué pasa? Acá tenemos una, claro, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres comer? ¿Qué podemos? Claro, porque la parrilla no es sinónimo de comer carne. Hay cuánta gente vegetariana, ¿verdad? Cuánta gente vegetariana. Y lógico, podemos poner lo que estamos poniendo, ¿qué estamos poniendo en la parrilla? Tenemos, aparte de la carne. Aparte de la carne, tenemos papa, el plomo, así como estamos, con relleno de queso. Ay, imagínense qué rico. Exactamente. Y acá voy a abrir un poquito, miren ustedes, tomate asado. Yo le puedo poner unas gotitas acá, por ejemplo, de aceite de oliva, un poquitito de sal, estragón, tomillo, orégano, albahaca, ¿verdad? Y así vamos cocinando, papas, berigenas, zucchini, pera, manzana. Así que podemos hacer, claro, podemos hacer toda una parrilla. Nosotros, claro, no concebimos en el país. Argentina, Uruguay, Paraguay, una parrilla sin carne pareciera que no tiene sentido. Pero claro que tiene, ¿verdad? Tantas opciones. Realmente no se utilizan tantas opciones. Algunas partes, si se lo están en Paraguay, al menos no se utilizan tantas opciones. ¿Alguna pregunta que ibas a dar? Porque el papel de aluminio es recomendable, no recomendable, se pone, no se pone. Bueno, es muy recomendable. Claro que sí. Así como les había explicado anteriormente, para, en este caso, tenemos una parza, o sea, la carne más grande, la costilla más grande, entonces ponemos encima el papel aluminio. ¿Para qué? Para que se mantenga y se conserve ya el calor. Entonces ya está, no pierde tanto, así como está diciendo la profe, tanta combustión. Entonces, ya se mantiene y el calor ya está entrando por la carne. Sí, 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 porque eso capitaliza el calor. Claro, acá se conserva y se, esta es la cocción que ustedes saben, una técnica de papillote, decimos técnica de cocción en papeles. Que perfectamente podés hacer, la calabaza queda riquísima. Porque, si vos querés, le ponés un poquitito de aceite, sal, pimienta, claro que sí. Claro que sí. Estamos. Estamos, chicos. Seguimos con la parrilla entonces. Chau. Chau.